Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin insiste en que Rusia cumplirá sin falta sus objetivos en Ucrania. El mandatario manifestó que su decisión fue la de proteger a los ciudadanos que durante ocho años estuvieron sometidos por parte del régimen de Cube. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que el país cumplirá sin falta los objetivos de la operación militar especial en Ucrania, que comenzó hace 114 días. Todos los objetivos de la operación militar especial serán alcanzados sin falta, dijo el jefe del Kremlin durante un discurso en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo, conocido otrora como el Davos ruso y que este año transcurre sin presencia occidental. Putin señaló que la garantía de ellos son el coraje y el heroísmo de los soldados, la consolidación de la sociedad rusa, así como la comprensión del carácter justo de la causa. El mandatario ruso aseguró que Moscú se vio obligado a comenzar la campaña militar ante los riesgos y las advertencias para Rusia porque el país tiene derecho a defender su seguridad. La decisión está dirigida a proteger a nuestros ciudadanos, a los habitantes de las repúblicas del Donbass, que durante ocho años estuvieron sometidos a algo por parte del régimen de Cube y los neonazis amparados por Occidente, así afirmó. Putin dijo que Occidente no solo intentaba crear una antirrusia en territorio de Ucrania, sino que antiburraba el país con armas y especialistas militares. Absolutamente nadie pensaba en las personas que viven en estos territorios, así señaló. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Noticias al día. Seguir apoyando a Ucrania y reforzarse en el área de defensa. Estas han sido algunas de las conclusiones a las que han llegado los ministros de defensa de la OTAN en un encuentro en Bruselas. Este refuerzo se traduce en un despliegue de más formaciones de combate de la OTAN para ayudar en el flanco oriental de la alianza, así como más reservas de armas para mejorar su preparación. La agresión de Rusia es un punto de inflexión, por ello la OTAN debe mantener una disuasión creíble y una defensa sólida. Hoy los ministros han abordado la escala y el diseño de la postura futura, y cómo podemos intensificar en todos los ámbitos con un refuerzo sustancial de nuestra presencia, capacidades y preparación. Mientras tanto los ucranianos siguen presionando para conseguir más armas que lleguen de forma más rápida al país. En el este continúan intensos combates, con lugares claves sometidos a fuertes bombardeos. Este analista recuerda cómo Ucrania dijo que necesitaba más obuses, más lanzacohetes y más tanques. Hasta ahora han conseguido la mitad del número de tanques que necesitan, una sexta parte del número de lanzacohetes múltiples y aproximadamente una cuarta parte de los obuses que necesitan. Así que hay una brecha entre lo que los ucranianos quieren y lo que se ha proporcionado hasta ahora. Y estamos en un punto en el que la batalla en el Donbass se encuentra en un momento crítico. Porque si los rusos, y digo sí, si logran cerrar los bolsillos y cortar las tropas ucranianas, los ucranianos podrían perder hasta 10 o 20 mil de algunos de sus soldados mejor entrenados y más experimentados, que no pueden ser fácilmente reemplazados por reclutas el encuentro de los ministros de defensa llega antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid a finales de este mes, en la que la OTAN acordará un nuevo concepto estratégico y una posición común frente a Rusia, pero también frente a China. ¿Cree usted que la del Donbass será la batalla final como sostienen algunos analistas? Buenas noches Camilo, muy amable nuevamente por tenerme en su programa. No creo que sea la última, me parece que más bien es como un paso anterior a una siguiente ofensiva porque los objetivos que tiene en mente el señor Putin y el Kremlin y los que le ha dicho a sus tropas que deben desarrollar en el terreno son mucho más ambiciosos. Es un paso necesario debido a la situación de conducción que se le presentó con los ataques a Kiev, pero los frentes se mantienen, los tres frentes de guerra que tienen, el del norte, nororiente es un frente, el del oriente y el del sur están todavía completos. Hay zonas que controlan dentro del territorio ucraniano. Por lo tanto, me parece que el próximo objetivo sí es Donbass, como lo analizamos en la última intervención, pero que ese es un intermedio y hay algo mucho más arriba. ¿Qué es? Kiev, conquistar Kiev, terminar de dominar Kiev, la ciudad de Dnipro o Dnipro, que es muy importante, mantener el control total estratégico del oriente del río Nieper y avanzar hacia el occidente para darle toda la fortaleza que está consiguiendo desde Odessa hasta Transnitria y lograr el dominio total de Ucrania. Eso es un objetivo a largo plazo. Oiga, teniente coronel Villamarín, se cree que los generales de Putin están siendo muy presionados por lograr algún tipo de resultado antes del 9 de mayo, cuando Rusia conmemora el día de la victoria, o sea, la derrota de la Alemania Nase en el año 45. Mi pregunta es, ¿tiene Rusia la capacidad necesaria para concentrar unidades mecanizadas con capacidad de combate, unidades que están muy dañadas, que están incluso parcialmente reconstruidas, y tomar el Donbass antes del 9 de mayo? Rusia tiene la capacidad teórica, lo que no tiene es la habilidad de maniobra para enfrentar el tipo de guerra como se le está presentando Ucrania y probablemente por eso le trajo ahora a los chechenos y está trayendo iraníes, iraquíes y terroristas de varias partes del mundo que se han unido, inclusive españoles, hasta colombianos, allá se presentó uno aquí en la televisión colombiana, que está luchando y hasta se atribuyó el alias de uno de los jefes de las FARC, y dijo ser comunista y estar defendiendo sus ideales allá. Probablemente lo que va a ocurrir es que Rusia se enfoque en atacar violentamente por la retaguardia a las fuerzas ucranianas que están conteniendo el avance del Donbass hacia el oriente, y que va a incrementar la presencia de estos grupos de guerras irregulares, de guerra simétrica, de guerra móvil, para contrarrestar la acción de los grupos ucranianos que la han enfrentado en forma amplia y han evitado el avance de las fuerzas mecanizadas, motorizadas y blindadas, y que le han causado tantas bajas con los francotiradores. Pero pues ahora la Ucrania también va a recibir un elemento fundamental, que son los drones suicidas, del cual seguramente hablaremos un poco más adelante. Sí señor, vamos a hablar de eso en la segunda parte, en minutos. Ese convoy de 12 kilómetros que las imágenes satelitales están registrando en estos momentos, porque es curioso, todo lo que pasa en el teatro de operaciones lo estamos recibiendo en tiempo real. Ese convoy de 12 kilómetros que se dirige hacia el sur, buscando el este del país, ¿usted cree que Ucrania está en posibilidad de cortar por lo sano, de bloquear esa serpiente venenosa que se acerca amenazante a Ucrania? Pues Ucrania no tiene la capacidad frontal de contrarrestarlo, pero sí tiene la capacidad, como ya lo ha demostrado, con las guerrillas móviles de destruirle partes, de buscar los elementos más trascendentales, como son los camiones que llevan suministros, de bloquear algunos de los tanques, de destruirle, si pueden, elementos de artillería, que son los que más daño les han causado, de destruirle los puentes por donde avanzan, de bloquearle las carreteras, ya le quitaron las señales a los caminos para que no sepan cuál es la próxima ciudad, ni cuál es el recorrido, tiene también una capacidad importante de bloquear señales de internet para que no se puedan guiar por los GPS, pero naturalmente que los rusos también tienen sus medidas y contramedidas, y aquí se trata de quien sea más hábil, pero sí tienen en síntesis la capacidad de afectarlos, de contrarrestarles y de evitarles que avancen con el mismo ímpetu que traen estos apoyos.